En esta salida vamos a conocer la localidad de Osvaldo Mañasco, que se encuentra en el departamento de Concordia de la provincia de Entre Ríos. Está ubicada a 14 kilómetros de la ciudad de Concordia y cuenta con aproximadamente 900 habitantes. Acá estamos viendo el edificio de la estación de tren, que fue inaugurado en el año 1934 y clausurado para pasajeros en el año 2011. Pertenece al ferrocarril Urquiza y solo por estas vías circulan trenes de carga. Tremendo edificio y la verdad que está bien mantenido. Del otro lado de la estación podemos ver una plazoleta con muchos juegos para niños y también mucho verde. Tanto el nombre de la localidad como de la estación de tren deben su nombre a Osvaldo Mañasco, quien fue jurista y político argentino que ejerció como diputado nacional para la provincia de Entre Ríos. Como fecha de fundación se toma el año 1934. Acá estamos viendo el establecimiento educativo número 41, Batalla de Chacabuco. Frente a la escuela vamos a encontrar la plaza principal. Acá la vamos viendo. Es un terreno bastante grande. Acá encontramos el playón deportivo con una cancha de básquet. Muchos árboles alrededor, banquitos. Nos tocó un día de sol bastante lindo. Acá estamos también viendo juegos para niños, parecen bastante nuevos. Vemos el pasto muy bien cuidado, iluminaria. Y mucho, pero mucho verde a nuestro alrededor. Acá nos encontramos con la cooperativa de agua potable. Tiene una sala de primeros auxilios. Y nos vamos despidiendo de este lugar mostrando el Club Atlético Brown. Nos vemos en los próximos videos.